Bueno, me dijo que el médico que la había atendido había sido muy prepotente y tal y tal, entonces yo lo puse en las redes. Habían de ver los médicos cómo han reaccionado. Porque hay muchos trabajadores de... A ver, ha habido una ofensiva terrible contra el sistema de salud público del país durante el neoliberalismo. Hicieron todo para quebrarlo, para justificar su privatización, deterioraron las relaciones de trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras de salud. Ha sido una ofensiva feroz. Y todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud tienen mi más absoluta solidaridad. Estoy convencido que hay que reconocerles sus derechos laborales a los que no se les han reconocido. Hay que mejorar la infraestructura, los equipos, el personal, el personal administrativo, los medicamentos, todo lo que sea necesario para que funcione bien. Pero eso no puede nunca justificar el maltrato a la gente. Y resulta que la mujer que fue al Instituto Nacional de Nutrición tiene cáncer en el colon y la atiende en el Instituto Nacional de Nutrición y traía una infección con bacterias por el tema del cáncer en el colon y no la recibieron. Y se fue a tres hospitales a peregrinar todo el día a ver dónde la recibían y en ningún lugar la quisieron recibir porque estaba siendo atendida en el Instituto Nacional de Nutrición. Regresa en la noche al Instituto Nacional de Nutrición y la vuelven a mandar de paseo. Y entonces cuando intervienen de mi oficina para que la atiendan, no está el director y era anoche, no hay un médico responsable de un hospital tan importante como el Instituto Nacional de Nutrición. Y contesta a una residente, hiperpotente y arrogante, dice que no la va a recibir, que no entró en su turno, que se vaya a otro hospital y todavía le comentan de mi parte que diga el diagnóstico para ver a qué hospital se le busca que la reciba. Y dice, no, no, pues pregúntale a la paciente y a que te diga. Y la paciente más es sordona, por si no fueran suficientes sus calamidades. No les hago la historia larga. Yo puse en la fe de ese tema y los médicos han reaccionado, o supuestos médicos, porque en las cuentas de la red tú no sabes si son o no son, pero no dudaría que hay algunos médicos que no se sienten trabajadores, que se creen otra cosa, no se ubican que son trabajadores de la salud. Y han reaccionado con racismo, con clasismo, con virulencia, justificando un acto de atropello que es injustificable. Nosotros no debemos tolerar bajo ninguna circunstancia que traten mal a la gente en los servicios de salud público. El país que ciertamente ha sido mal crónico. O sea, a más de uno le ha sucedido haber tenido un mal momento con la atención médica en los servicios de salud, y más durante este tiempo que ha habido una ofensiva brutal para privatizarlos. Pero ahora que nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para secar adelante todos los servicios de salud pública del país, es injustificable. Yo inclusive sostengo que hay dentro del sector salud gente que está saboteando el trabajo para responsabilizar a nuestro gobierno. Dicen de repente, no hay medicamentos. Y si hay, ustedes sacan su teléfono para transmitir en vivo. A ver, director, dime que no hay medicamento y que el presidente es responsable del desmadre que hay en el hospital. Y entonces tú lo empiezas a transmitir y en chinga aparece el medicamento. Ah, ya me acordé que aquí lo tenía, cabrón. No, porque claro, tú vas exhibiendo y ya no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, con absoluta impunidad las necesidades que quieran. Y entonces ha habido un debate fuerte en las redes en estas últimas horas por ese tema. Y me parece que debe quedar muy en claro, reitero mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la salud pública del país, sea salud, sea el Issste, sea el IMSS. Y mi condena absoluta, a quien trate mal a la gente. Porque nadie que preste un servicio público, sea un médico, sea una enfermera, sea un diputado, sea un alcalde, sea un gobernador, sea el presidente de la República, sea un funcionario de atención al público, debe tratar mal a nuestro pueblo. Porque justo contra eso es contra lo que hemos estado luchando. Y a partir de este gobierno, todas esas formas de atropello y de abuso se deben erradicar. Ello nos lleva a un planteamiento que yo estoy insistiendo mucho, que es el que si bien logramos una hazaña el primero de julio, derrotando a la derecha, logrando por fin que se reconociera la fuerza del movimiento y se reconociera la presidencia para nuestro hoy compañero presidente, el voto no es suficiente. Nosotros tenemos que empujar para que los cambios se den, porque si ahora volvemos a la actitud pasiva, es que me maltratan, es que no me atienden, es que qué van a hacer con esto, es que cómo van a resolver esto otro, ya se chingó el asunto. Porque lo que necesitamos es la voz, la participación, la organización para la lucha, el empuje de nuestro pueblo para que las cosas lleguen a buen puerto. Porque estamos enfrentando problemas muy grandes. Miren, hoy, en la mañana, bueno, nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, por primera vez, que verdaderamente el pueblo pone, el pueblo quita. Que en la elección de 2021 el pueblo pueda votar. Ahora, si quiere que nuestro compañero presidente termine su mandato hasta 2024 o se vaya a su rancho en 2021, bueno, la oposición se subió a la tribuna a decir que el compañero se quería reelegir. Pero son esquizofrénicos, cabrones. Y lo que estamos planteando es que puedan, ustedes dicen que estamos haciendo malas cosas, que va muy mal nuestro gobierno, que no sabemos gobernar, que no sé cuántas cosas, pues compensan a la gente que vote mayoritariamente para que se acabe nuestro gobierno y civilizadamente se va tan tranquilo todo el mundo. La logramos aprobar en la Cámara de Diputados, no la aprobaron en el Senado de la República. Porque en realidad lo que tienen es miedo que aparezca en nombre del compañero presidente en las elecciones de 2021, porque saben que si aparece, se los va a acabar de chupar la boca. Porque a pesar de que hay críticas y ciertamente alguna inconformidad, si hoy se hicieran las elecciones, el 85% de la gente votaría por el compañero presidente. Entonces, nosotros, bueno, hoy en la mañana, volviendo con ese tema, con la torpeza, con que se han manejado las cosas en Baja California, que de una elección que ganamos por ir unidos, íbamos Morena, PT, el Verde, nos apoyó ahí también, ganamos todo, ganamos la gubernatura, ganamos hoy Tabloteco de Solverde, ganamos la gubernatura, ganamos las diputaciones, ganamos las alcaldías, pero son de dos años, porque lo hicieron para empatarlo con los procesos federales. Es una tomada de pelo, una gubernatura de dos años, francamente, no debería ser así. Los compañeros litigaron el tema, pero al final se determinó que era de dos años y punto. Y en vez de quedarse ahí, el Congreso local de Baja California amplió a cinco años el mandato, ya elegido, ya como gobernador electo, de nuestro compañero Jaime Bonilla. Pues no tiene atribuciones el Congreso para hacer eso. ¿Cómo va a ampliar un Congreso el plazo de gobierno de un gobernante con fundamento en qué? Es una necedad, es una irresponsabilidad, es una torpeza. Porque era evidente, yo se los dije a algunos compañeros en Baja California, Bonilla no, porque no lo vi, se lo hubiera dicho, no tengo ningún problema en decírselo. Pero es evidente que si hacen eso, les dije, van a golpear al compañero presidente y van a decir que nosotros en la Cámara Federal vamos a ampliarle el plazo al compañero presidente, porque están, que se quiere perpetuar el poder y todas las necedades que dicen todos los días. Y entonces hoy en la rueda de... Yo no sabía, fíjense, yo que estoy informado, no sabía, que el Congreso local que aprobó eso no es el nuevo Congreso donde nosotros tenemos mayoría al movimiento, Morena en especial. Si no es el Congreso que ya se va, que tiene mayoría del PAN. Y entonces hoy el compañero presidente agarró mal parados a los reporteros, que son varios de ellos unos majaderos, y les dijo, estaban chingando lo que se quiere reelegir, que no sé qué. Y entonces les dijo, a ver, ¿cuántos diputados tiene el Congreso de Baja California? Nadie sabía. Nadie. Entonces les dijo, oigan, ¿cómo pueden hacer notas de esto sin saber ni siquiera cómo están las cosas? A ver, ¿cuál es la composición del Congreso de Baja California? Nadie, nadie tenía la más remota idea. Congreso que ya se va este último día de julio de Baja California, tiene 12 diputados del PAN. Un diputado del PT, cinco del PRI, un independiente, tres de Morena, tres de Movimiento Ciudadano, uno de Transformemos, y uno de un partido local. O sea, el PAN tiene 12 de los 25 diputados, junto con el PRI hace mayoría. O sea, ellos, es obvio que Bonilla tiene que ver en el tema, pero quien tomó la decisión fue la mayoría, el PRI y el PAN. Todos votaron a favor, no hubo nadie que no votara a favor. Uno se abstuvo, creo, del PAN. Entonces, otra vez, a golpear al compañero presidente que se quiere perpetuar en el poder. Y la verdad es que quien no conozca al compañero presidente puede decir esa necedad. Pero los que hemos luchado con él y lo conocemos, sabemos que lo que él quiere ser es el mejor presidente que haya tenido el país. No tiene ninguna intención de extender su mandato en ningún sentido. Si ya estos seis años van a ser muy cabrones, además, ¿quién los aguanta? Se para todos los días a las seis de la mañana. Puta madre, a ver, échate esa. Yo voy llegando de Chihuahua, llegamos ayer, yo ya veo sabotaje en todos lados, el aeropuerto es un desmadre, francamente, creo que están saboteando ahí también. Llegué a la una a la mañana a la casa y me dormí a las dos por hacer un artículo que tengo, estoy, me han tocado el nervio con el tema este que les platicé al principio del Instituto Nacional de Nutrición. Y entonces, hoy cuando sonó el despertador para ir al primer compromiso, pues lo primero que yo pienso es otro ratito, cabrón, o sea, no, quiero dormir más. Y el compañero presidente ya está a las seis tratando los temas de seguridad, a las siete ya está lidiando con los reporteros en las famosas mañaneras y hablándole al pueblo de México. y luego anda como trombo chillador como consta, ya bien que en San Luis se quedó a dormir y fueron a caerle una bola ahí de provocador y dice, ahora sí muy valiente los cabrón, antes no se atrevían a acercarsele a un presidente ni a tres kilómetros y ahora sí hasta al pasillo del hotel donde está hospedado fue. Y anda por todos lados, no para, ¿no? Y yo me imagino que en las noches cumple sus obligaciones fiscales en casa. Yo francamente no sé cómo le hace, cabrón. Yo ya me ando quedando dormido y este cabrón anda bien girito, ¿no? Bueno, habrá que pedirle la receta. Pues qué chingazo va a querer reelegir quién aguanta ese pinche ritmo. Ya no digo más de seis años, muchos apuestan a que no va a aguantar ese ritmo, los que no lo conocen, los que lo conocemos ya sabemos que tiene una voluntad de hierro y una capacidad de trabajo extraordinaria y una entrega y un compromiso hacia nuestro pueblo. Y se juega la vida todos los días. ¿Quién tiene duda de que se juega la vida todos los días? Y la gente no se quiere jugar ni su chamita, no se quiere despeinar, quiere que haya cambios, pero hay que no pase nada, que esté todo tranquilo, yo les digo, oigan compañeros, es como si viene el general Villa que acaba de cumplir 96 años de asesinado y nos dice vamos a hacer una revolución, oiga mi general y va a haber un desmadre, pues un poquito sí, ¿no? O sea, yo creo que sí, pues sí, es una revolución, ni modo que no haya confrontación, ni modo que no haya tensión, cada que tú tocas un interés, pues imagínense, imagínense lo que, cuando digamos, tienen que pagar los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, ya dijo que no va a haber exención de impuestos, ya dijo que él no le va a autorizar a nadie que no pague esos impuestos, no, ahí va a haber bronca, ¿no? Ni vamos lejos, yo estoy convencido que debemos recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Él dice, con lo que nos dejaron, salimos adelante, con lo que nos dejaron, bueno, pues hasta eso les molesta, en realidad les indigna que un hombre surgido del corazón del pueblo sea presidente, no lo aguanta, porque son racistas y clasistas, no quieren que el pueblo tome el destino en sus manos, no quieren, les harta, o sea, en el Congreso dirán misa, pero hoy por primera vez el Congreso mexicano tiene hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo y a nivel del Congreso Federal la gente se ha portado a la altura, ahí no se pueden hacer chingaderas, tanto a las luces ahí puestas y luego estamos ahí dos o tres compañeros que tenemos experiencia y que tenemos un compromiso absoluto con el movimiento, entonces no hay manera de que se hagan tonterías en el Congreso Federal, pero en los Congresos locales hay problemas, sobre todo donde no gobierna nuestro movimiento, en el Estado de México 30 diputados de 38 votaron por un reemplacamiento, votaron por aumentar los servicios a la gente, votaron, para decirlo claro, de entregarle más recursos a Delmaso a costa de más pago del pueblo, ¿quién chingados les dio ese mandato? Si la gente quisiera que le hicieran los mandados a Delmaso hubiera votado por el PRI y no por la coalición Morena-PT y PES, no, obvio decirlo, suelto ahí el asunto y como son maizeadores a lo cabrón en el Estado de México, pero no es el único Estado, los Congresos locales están sueltos, la dirección de Morena tiene que meterse a operar para apoyar y jalarle la rienda a los Congresos locales, a los ayuntamientos, estuve ayer en Cuauhtémoc, Chihuahua, y unos compañeros de Morena madreando al alcalde de Morena, ¿qué es la chingada? me aviento yo por la ventana, en Culiacana, ya casi un año que fui, empezaba el gobierno una huelga de hambre de compañeros de Morena contra el alcalde de Morena, ¡oh, qué es la chingada! Es cierto que el movimiento es muy diverso, hay desde la derecha hasta la izquierda aquí en el movimiento, sí, así está, pero nosotros tenemos que ganar la lucha hacia la izquierda ganando la mayoría de la gente, no con la descalificada, es que viene el PRI, es que viene el PAR, es que viene el PRD, es que viene el... nos vale madre donde venga, el compañero presidente viene del PRI y qué chingados, es un revolucionario, es un patriota, es un hombre excepcional, ya hay otros cabrones que vienen de la izquierda y son unas arañas, y hay compañeros muy valiosos en la izquierda, ¿no? y hay, o sea, hay de todos lados para decirlo, como en las familias son que a poco todos, está toda madre nos afa a pelear, no siempre hay algún cabrón por ahí, o sea, ¿no? pues sí, sí, aunque se engañen, no, somos del mismo padre y la madre y nos educaron igual y la chica y no falta algún cabrón, alguna cabrón, pues eso, así es, no, nos vamos a espantar, se hace política con lo que se tiene y para resolver unidad es fundamental, donde fuimos unidos en la elección del 2 de junio ganamos, Baja California, Puebla y Quintana Roo, donde fuimos divididos nuestro poder, Tamaulipas, antes de la elección llegó, con los compañeros del PT, de 22 diputados nos dieron 6 y luego, ¿qué hicieron? No aceptamos, anden cabrones, les dije yo, ahora tengo los 22 y no voy a ganar ni uno, ¿no? Como decía mi abuela, de caridad te abracen y ya quieres que te besen, bueno, y luego Morena, arrogante, no los necesitamos, vamos a ganar solos, anden mamones también, no ganaron ni uno, ni un pinche diputado, ni Morena, ni el PT, ni uno, el gobernador cabeza de huevo se quedó con 21 diputados de la elección, chingados, ¿no? Y yo llego y me ponen la cabeza así los compañeros, no, es que este, y es que este, cabrones, a ver, a ver, les digo yo, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más, no creo en nada más que en el pueblo, en su fuerza, en su movimiento, en su unión, en eso creo, ningún ser sobrenatural, pero yo les digo a los compañeros, oigan cabrones, necesitamos la unidad, del movimiento, necesitamos, yo no sé por qué, ahorita tiene una razón de lo de ateo, porque lo iba a vincular a lo que ya se me pasó, ahorita lo recupero. Entonces, la verdad es que necesitamos esa unión, esa articulación, esa fuerza, y batallamos mucho para que se den, bueno, hay compañeros a nivel federal que, no, con el PT, mi madre, no queremos nada, o sea, del PT, no, no necesitamos, no mame, o sea, no chupa la bruja si no vamos juntos, 2021 debemos ir juntos, y en las elecciones del 2020 también, y mínimo debemos ir juntos hasta el 2024, mínimo, no por interés, sino por la responsabilidad y compromiso que tenemos de apoyar las mejores causas de nuestro pueblo, ¿cómo vamos a lograr lo que queremos? Si andamos peleándonos ahí nosotros por, ah, eso era, yo tengo un amigo, también ateo, que es un maldoso igual que yo, y dice, Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos, pues sí, si tú quieres ganarles tienes que tener mayoría, no intriga, no descalificación, no lo que hace la derecha, no, mayoría de apoyo de la gente, si a veces teniendo mayoría te madrean, no, no teniendo mayoría, imagínense, andamos peleándonos nosotros entre nosotros por la pinche candidatura dentro de tres años y luego nos imponen una araña panteonera y ya que nos lo impusieron nos unimos contra la araña panteonera, no, pues ya valió madre, ya es tarde, es ahorita, la unidad es ahorita, abajo en el trabajo, en promover a los mejores compañeros y compañeras para las responsabilidades, es ahorita, yo no dejo de ir a mi distrito, no dejo de ir a mi distrito, haciendo visitas y me dicen, ay cabrón, si regresó diputado, pues claro, ando en Cuauhtémoc, ando en Tijuana, cuando vaya por pedir el voto en esta palapa me van a decir, pues vea que te elijan en Tijuana, cabrón, o sea, tienes que estar en tu territorio y tienes que estar en el país y voy, iba a ir este fin de semana desde hoy, debía yo haberme ido a Venezuela para que se ardan mis malquerientes, está la reunión del foro de Sao Paulo, muy importante, países, partidos de América Latina de izquierda, pero no fui porque estamos citados mañana, periodo extraordinario en la cámara y me andan chingando que he faltado más del 49%, lo cual es mentira, absoluta mentira, yo les digo, uy, qué bueno que falto el 49% y así que madres les pongo cabrones, imagínense que viniera todos los días, es pura intriga, pero pues tengo que atender porque hay que atender todos los frentes, todos los frentes, tenemos que hacerlo entre todos y entre todas, necesitamos de la participación y de su apoyo compañeros y compañeras, hoy más que nunca, compañero presidente lo dijo bien bonito el primero de diciembre, bien bonito, yo pensé que lo iba a repetir el primero de julio, de otra manera pero lo iba a repetir, a mí me parece que eso le faltó al discurso al año del triunfo, cuando dijo debidiéndose al pueblo sin ustedes soy nada o casi nada, no me dejen solo, los necesito, eso es bien importante, claro que necesitamos de la fuerza, es más, no van a poder derrotarnos por la sencilla razón de que el pueblo es el que nos saca adelante y es el pueblo pobre, el pueblo humilde, por más que se arda la derecha, esa es nuestra mayor fuerza, hay de todos los sectores, gente consciente, pero es el pueblo humilde el que nos va a sacar adelante, hombre, claro, hay mucha gente que no dice que es pobre, acaban de sacar una encuesta que la gente dice que es clase media, yo hago burla de eso, dice, soy clase media baja, ¿no? porque tiene un carrito pedorro que un día sí y otro no, no es clase media baja, ¿no? o sea, no hombre, 90% de la gente está pobre, tenemos que cambiar esa condición, tenemos que hacer que ningún niño o ninguna niña trabaje, ni uno, todos a la escuela, todos hay que les den de desayunar, de comer, de almorzar, no una lechita pedorra y una galleta, sino bien, tenemos que lograr el presupuesto para que eso se dé, por cierto, el presupuesto de las escuelas públicas llega directo ya, ya debe estarles llegando, directo a las escuelas, no van a salirnos después con que se lo robó el director, se lo robó la directora, se lo robó el presidente de la sociedad para esa familia, no, no, no la chinguen, eso no puede pasar, no, ya si está llegando directo para evitar manipulación, para evitar que se robe, que se pierda en el camino, hay que ver que llegue bien y yo creo que tenemos que lograr que se instalen comedores gratuitos en todas las escuelas públicas del país, es necesarísimo, los niños, la mitad de los niños del país se están comiendo una vez al día, son chingadiras, y si son indígenas, el 80% de los niños comen una vez al día, es monstruoso eso, ni uno, todos a la escuela y todos bien comidos y no como van a aprender, ni un joven rechazado de las universidades públicas, no lo pudimos lograr, lo dijo el compañero presidente el 1 de julio con mucho pesar, no lo pudimos lograr, este año, espera que el siguiente ya y que a más tardar 2021, pero a más tardar, ni un joven más rechazado de las universidades públicas, todo el apoyo que se está dando de 800 pesos mensuales a los jóvenes de educación media superior, hay un millón de becas, a mí, no me desespera, pero sí me toca el dinero, que la gente, pero yo, ¿yo qué recibo? y no cabrón, hay un tanduto mayor en tu casa, está recibiendo los 2.500 pesos mensuales, algún joven, no, no, pero yo no tengo trabajo, yo campesino, no tengo apoyo, yo voy a Chiapas, no, solo apoyan al norte, les bajaron los impuestos en la frontera, la gasolina, la chica, voy al norte, no, solo apoyan a Chiapas, les dieron el tren maya, sembrando vidas, la chica, qué temo, no les digo yo, cabrones, parece así como la mamá que tiene 15 hijos y abraza al primero y los otros 14, no, a nosotros no nos quieres, oh, espérense cabrones, pues son 15, ahí voy, no, así estamos, yo les digo, compañeros, el símil es como si fuéramos en un autobús y tuvieron un choque brutal, brutal, que fue el neoliberalismo, un choque brutal con el país, ¿a quién atiendes primero? El que tiene una pinche cortadeta en la cabeza, al que se rompe un brazo, al que está muerto o al que se lo está llevando la chingada en serio, pues al que se lo está llevando la tía de las muchachas y luego ya vas atendiendo hasta llegar al que menos necesidad tiene, a todos tienes que llegar, claro que tienes que llegar a todos, pero ¿cómo haces para en el primer año llegar a todo, resolver todo? no se puede y entonces, y compañeros, y hasta compañeros, es que no se ve el cambio, no la chinguen, póngase lentes de aumento, ¿cómo no se va a ver el cambio? ¿cómo no va a anotarse lo que se está haciendo? pero, pues nos tiene desesperados, por ejemplo, la inseguridad, no solo Milpal, también todo el país, la mayoría de los que somos de nuestra edad, de niños, las puertas abiertas y si estabas cerrada, bajabas la maneja y tocabas en lo que ibas entrando, doña fulana, don fulano, donde está, perenganito y estás como Pedro por tu casa y todo el mundo está con siete pinches cantados, es un desmadre, terrible, ¿no? ¿se va a resolver con la Guardia Nacional? No creo, no es suficiente, tenemos que hacer más cosas, otra vez, la participación de la gente, yo fui elegido en Iztapalapa, les digo, oigan compañeros, pues si salen un chingo a las seis de la mañana y los asaltan en camino al pinche transporte, pues salgan juntos cabrones, no, es que este me cae mal, este es un huevón, este llega tarde y este quién sabe qué, o qué la chinga, si podemos ir organizando cosas, el día de quincena llegan, pues ese día hacen fiesta en la calle para que hay un chingo de gente en la calle y no puedan asaltarlos, no sé, empezar a pensar en formas de apropiarse del espacio público para inhibir a estos cabrones que además todos sabemos dónde están, todos sabemos de nuestra colonia, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, todos sabemos dónde están, llega el pinche operativo, no, no se los lleven, espérense cabrón, no, que la chica, pues qué hace, no se los llevan, me lleva el demonio, no, entonces estamos ahí con muchas contradicciones, con muchas dificultades, tenemos que erradicar la corrupción de los ministerios públicos y los jueces, ¿de qué sirve que la Guardia Nacional detenga a delincuentes y luego los presenta al ministerio público y le dan lana y los suelta? O el ministerio público sí los consigna y al juez los suelta, no, pues ya, se fastidió el asunto. Un compañero, Caña, no es compañero, es un gobernador de Sonora, 90 años tiene que haber, un lúcido, me dice, Gerardo, tienen que legalizar todas las drogas, ¡ay, cabrón, es un planteamiento fuerte! Yo, cabrón, creo que sí tiene razón, porque si no les quitas esa parte, y él me dice, oye, Gerardo, hoy una de las drogas más peligrosas del mundo que más daño le hacen al ser humano es legal, que es el alcohol, tiene que no, son violentísimos los alcohólicos y que no tienen un daño a la salud del redemonio y que no causan rompimiento familiar y que no hacen chingadera y media, dime que no, es terrible el alcohol, y lo ven, cabrón, en cualquier tienda. Bueno, pues si la gente se mete ahí, pues, su asunto, su responsabilidad, claro que hay que meter la educación, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente, porque mucha gente carga dolores profundos desde niño y entonces se atrapa en la droga, en el alcohol, tenemos que ir generando condiciones de mejoría de vida de la gente, que nadie sufra por carencias económicas, que todo el mundo tenga un techo, que tenga servicios de salud, se le va a meter en serio para que todo el mundo tenga atención médica. Dijo, muy pronto, dijo el compañero presidente, regularmente no es tan ambiguo, tan abstracto, pero si dijo muy pronto es que va a ser muy pronto, yo sabía que en dos años, pero a lo mejor le mete velocidad y antes, que tú puedas ir al IMSS, al Issste o a la Secretaría de Salud y se has atendido, no que se has bateado, si no vale mal, si te corren del IMSS, el Issste de Salud se jodió el asunto, no, 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 que todo el mundo pueda ser atendido bien y que haya todo, una estructura, ahí no va a haber, se le va a meter en serio y a la educación se le va a meter en serio y a los programas sociales se le está metiendo en serio porque estamos conscientes que necesitamos empezar a generar actividad económica, a mí una de las cosas que todavía me desesperas cuando la gente llega pidiendo empleo y tú dices, ay cabrón, pues mete y tengo un crédito de la Secretaría de Bienestar mientras logramos que se eche a andar en serio la economía, porque además todos nuestros grandes proyectos no los están deteniendo en la Suprema Corte de Justicia metían un amparo contra el aeropuerto Felipe Ángeles, metían un amparo contra el Telma ¿no? o sea, dicen que no es legal la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente, pues si lo dice la Constitución ¿cómo va a ser ilegal la ley que nosotros hicimos? Porque ganan 600 mil pesos mensuales y por si las intrigas no fueran pocas dicen que hay un pacto de impunidad ¿no? ¿qué pacto de impunidad vamos a tener nosotros con nadie? ¿se va a hacer una consulta para preguntarle al pueblo si quieren que Mese inicie un proceso penal contra los expresidentes? Sí se va a hacer se iba a hacer el 21 de marzo y se detuvo porque cada consulta que hacemos dicen que es patito que no vale que nos dé legalidad y una decisión tan importante ¿por qué se va a hacer un juicio popular contundente contra los expresidentes? Yo estoy seguro que la gente por aclamación va a decir sí, sí que los metan a la cárcel y regresen los robados a los cabrones ¿no? ¿quién los va a defender? yo les voy a decir no, sí los medios y el poder judicial hoy le acaban le acaban de dar un amparo definitivo a los hoy a Talman el exdirector de Pemex hoy se lo acaban de dar a Romero de Champs le acaban de dar un amparo así es cierto así es cierto Ancilla el dueño de altos hornos de México ¿sí? y todos los que hemos tenido que ver con el mal llamado aparato de justicia sabemos que se venden al mejor postor hay jueces honestos sí, sí hay y juezas sí, sí hay pero el poder judicial como tal está corrompido esa es la verdad y yo creo que cuando se haga la consulta ¿cuándo se va a hacer? ya aprobamos la ley de participación ciudadana es una reforma a la constitución y eso requiere dos tercios de los votos del congreso ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados y en el Senado está atorado y luego debida a los congresos de los estados una vez que lo aprobemos se fija fecha y se va a hacer la consulta ¿qué va a pasar ahí? ese va a ser un momento de quiebre porque el poder judicial los va a proteger y la gente se va a encabronar y ahí va a empezar la presión para cambiar al poder judicial ¿no? compañero presidente no lo va a hacer porque imagínense si cambiara el poder judicial si así dicen que es un dictador toma una decisión así no hombre no hombre ¿no? todavía no tomaba protesta ya le decían obrador dictador yo les decía se les ha hecho muy largo el sexenio a López Obrador y todavía no empieza mamones ¿no? entonces es es de veras uno más bien debe reírse porque es ridículo lo que dice Vicente el cabeza hueca de Fox todos los días es ridículo es una caricatura de sí mismo lo que dice Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón ojo o sea ¿no? vomitivos hipócritas doble moral miserables este no, no son pero no hay que subestimarlos no hay que subestimarlos porque están envenenando están desinformando por eso yo creo que lo que tenemos que hacer yo estoy convencido que deberíamos hacer comités municipales desde la cuarta transformación para informar para orientar para politizar para discutir para luchar y para defender a nuestro gobierno más allá de los partidos no por así no, a Morena lo puedo con todo a Pete lo puedo con todo pero luego en los comités municipales que quién va a ser candidato que la chingada que no sé que ya ya anda ¿no? y es un desmadre decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido está cabrón está cabrón entonces ahí en los comités municipales como no va a haber huesos para nadie es puro trabajo pura discusión política pura lucha pues adelante adelante para defender con todo a nuestro gobierno porque van a querer tirarlo van a ya lo están intentando hombre están haciendo todo le hicieron el motín de la policía federal cuando renunció el secretario de Hacienda primero decían pinche viejito no sabe nada vale madre que no sé qué renunció ay era la luminaria de la economía nacional tan capaz tan brillante o sea son ridículos son tan obvios ¿no? igual Ushua oye pues si no estás de acuerdo con ese gobierno ¿para qué chingados aceptaste el cargo? yo más bien Ushua me recuerda a un hombre o una mujer despechada a una mujer o un hombre despechado que cuando termina empieza a decir chingaderas de su ex es que no ¿no? sí, sí es que le olían las patas apenas te diste cuenta cabrón o sea ¿no? jurada tontería entonces sí, sí la carta renuncia de Ushua es una majadería pero qué bien qué rápido resolvió el compañero presidente en una hora ya tenía el nuevo secretario en una hora ¿no? hasta se veía contento digamos cuando lo del motín de la policía federal ¿qué hizo? yo no me di cuenta al principio estaba viendo las críticas y tú hasta después dije qué lento soy cabrón fíjense qué hizo el muy cabrón bien resolvió dio las instrucciones de qué hacer con la policía federal y luego ¿qué hizo? se fue a jugar béisbol para decirles miren güey es lo que me preocupa miren qué angustiado estoy cabrón ¿no? porque era un motín era un ensayo de golpe de estado y aquel sereno el compañero presidente muy bien realmente muy bien sin ninguna o sea yo ya saben que yo cuando tengo diferencias las manifiesto dices compañero presidente hay que quitarle fuero pues claro que no estás equivocado hombre es suicida quitarle fuero te quitamos el fuero y te meten a la cárcel y nos dejan sin presidente ¿no? pero está muy bien el cabrón está claro sensible y trae el pulso está haciendo las cosas bien nosotros no podemos irle a la saga tenemos que acompañarlo tenemos que consolidar ese gobierno tenemos que cerrar toda grieta que se abra para que no nos golpee la derecha yo hay debates en la cámara que de repente hay cosas que no me acaban de cuadrar yo oigo a la derecha y digo nada yo no voy a conceder nada con esos cabrones ¿no? ya las internas veré veré cómo hacerle llegar el mensaje las únicas cosas donde yo me he plantado muy firme diciendo compañero presidente por ahí no se lo enfuero y cuando quiso vender el campo militar número uno porque nosotros aquí estaba Alfred un puñadito fuimos a luchar para que no se vendieran los ocho y medio millones de metros cuadrados de bosque querían mil millones de dólares peña y cien fuegos e hicieron todo sacaron la industria militar hicieron todo para vender y nosotros tuvimos ahí duro y duro y amenazas se puso bien cabrón y lo paramos y luego llega el compañero presidente y dice se va a vender el campo militar no la chingue compañero ¿qué pasó? no, 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 no si aquí no yo salí así no, no y como si escuchan contrario a lo que dicen si escuchan bueno nada más vamos a construir en la parte que ya está construida no, le digo yo vengo de una colonia popular entonces le digo así le dijeron a mi mamá nomás tantito y somos cinco no, 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 no no, no no, no empiezan y se llevan la chingue al bosque se lo acaban no, no, no problema es comenzar entonces no y escuchó entonces yo creo que vamos bien claro que están cabronas las dificultades que va a ser mucho mayor la hazaña que vamos a hacer mucho mayor que la que logramos el primero de julio pero la del primero de julio es muy grande compañeros ya se nos olvidó ya la subestimamos ya parece que no hicimos algo muy grande cuando hemos luchado décadas para alcanzar eso tenemos muertos por lograr este sueño muertos 88 nos robaron la presidencia en 2006 nos la volvieron a robar en 2012 nos volvieron a hacer chingadera en 2013 casi mató un infarto al compañero presidente y veanlo donde está el cabrón o sea él es muy tenaz pero sin el pueblo como él dice como le gusta el béisbol no llega ni a primera base porque es el pueblo el motor fundamental podemos tener liderazgos extraordinarios que si la gente no nos apoya no no vamos a ningún lado pero el pueblo ya se despertó no nos van a detener no hay manera no hay manera nosotros no vamos a volver atrás es la hora del pueblo es el momento nuestro y tenemos que empujarle y echarle para adelante yo termino planteándoles miren nos reíamos de que Peña Nieto no ha leído un libro en su vida pero nuestro pueblo no está mejor no está leyendo tampoco yo no voy a echar una vuelta ahorita en mi espalda pero seguro de estar cabrón conseguir una librería aquí ¿no? este si tenemos que hacer que lleguen los libros a todos lados y tal pero también tenemos que hacer que la gente si lea que recuperemos nuestra historia que recuperemos y les digo tienen que leer tienen que leer el plan nacional de desarrollo tienen que leer porque ahí está cómo recibimos el país el diagnóstico crudo de cómo cómo recibimos qué vamos a hacer cuáles son nuestras grandes obras nuestros grandes proyectos nuestras grandes determinaciones ahí está todo que lo que nuestro objetivo central es bienestar para el pueblo están todos los programas todos todos los créditos toda la información está ahí 64 cuartillas y si les da flojera se pueden ir directo a las 4 cuartillas de los créditos de los programas y de los apoyos no debe darles deben leerlo y yo de veras creo que tenemos que hacer realidad lo que decía un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a ser feliz y no a malvivir no a pervivir no a sobrevivir la gente trabaja 10 horas al día mínimo y con estas distancias 10 horas de ida 2 de ida 2 de regreso no pues ya bueno peor ya cuando llega el galano la galana pues ya no quiere cumplir sus obligaciones fiscales ya o eso trae todo el mundo una cara de malos de pocos amigos no nosotros queremos que la gente vea el amanecer el atardecer camine vaya al cine este lea un libro tenga vacaciones conozca la playa hagan el amor se los recomiendo ampliamente la vida es para para gozarse ¿no? me decía el otro día en tonalá una compañera ¿y con quién? no bueno la cuarta transformación no llega tan lejos ¿no? esto lo resuelve cada quien aunque le digo le decía yo a la compañera aunque si se descuidan igual le hacemos un programa para resolver a mí apunten me decía yo luego lo hago en primer lugar ¿no? entonces no la verdad es que es un regalo maravilloso la vida y debemos disfrutarlo y también es cierto que nadie queremos morir ¿no? pero nos va a chupar la bruja más temprano que tarde y no debe ser el miedo a la muerte lo que nos paralice para hacer lo que tenemos que realizar 90% de los trabajadores del país no tienen sindicatos hay que crear sindicatos hay que democratizar organizaciones campesinas hay que democratizar los partidos hay que democratizar los sindicatos las escuelas las familias todo democratizar ¿qué quiere decir? que hay una amplia participación horizontal de politización de discusión de trabajo colectivo para ir empujando esta revolución que estamos haciendo entre todos y entre todos porque es cierto que estamos escribiendo una página muy gloriosa en la historia de nuestro pueblo termino dándoles suena y suena mi teléfono termino les doy mi teléfono en todos lados la derecha lo trae anda jodiendo ahora que se abrió la polémica cuando los médicos ya estaban jodiendo otra vez yo siempre les pido aunque no me hacen caso tres cosas les pido que no me hablen para saludarme no es para socializar el teléfono ¿qué piensas? tal cosa ¿cómo estás? es para como esto que pasó del Instituto Nacional de Nutrición no me manden cadenas de oración soy ate hombre que me digan si repartes este padre nuestro veinte veces te van a reelegir diputado eso no es así ¿no? y pues sí ¿no? y no me hablen de noche porque lo pongo en modo no molestar si no no me dejan dormir ¿no? pero ahí les va cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve lo voy a repetir cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve entonces este batalla batalla ahorita estoy en una reunión pues no contesto no me acumulan las llamadas no que chingados se ha pagado nada nada si este cabrón está algo no pero si lo contestas pues sí cabrón si no pa' qué se lo doy ¿verdad? o sea no 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 yo no los que somos del movimiento en serio no somos ningunos demagogos no somos ningunos farsantes nosotros si decimos está abierto miren así como está abierto mi teléfono hay gente que me dice oye necesito platicar contigo no no cabrón ¿a qué hora? una hora no hombre una hora no se la dico ni a mi mujer cabrón que te voy a dedicar una hora a ti ¿no? o sea le digo no 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 vayan a la oficina ahí con el equipo platiquen o sea porque andan como trombochillador alguien así aquí en la reunión al final me comenta algo rápido sí pero pero en general pues trato también de no pues de seguir también hacer el trabajo abajo que tenemos que desarrollar porque eso es clave ¿no? entonces este estoy muy contento hace rato que no venía a Melpalta la verdad este aquí hemos gobernado deberíamos gobernar que eres madre si con la ola de Andrés Manuel no ganamos no tenemos perdón de Dios que no existe este entonces pero no hay que desesperarlos hay que reorganizar fortalecer unificar sumar hay lo del verde lo del verde porque hay gente que nos critica que ¿cómo el verde? y ayer por un voto por un voto en el Senado se regresó la reforma educativa para atrás otra vez como escaleras y serpientes no sé si me está marcando alguien de aquí cabrón está muy insistente bueno por un voto entonces que si nos dice el verde que nos apoya a Google le vamos a decir sácate para allá no te acerques no venga los votos no estamos dándole nada a cambio yo les digo que es como si se te atasca un auto no lo das algo ya estás empujando vas a sacarlo y llega un hombre o una mujer de dudosa reputación y te dice te ayudo empujar no, no tocas mi carro cabrón no, cómo no empujale cabrón sí, sí como decía mi abuela no la quieras bañada y peinada como te la den recibe la se hace política con lo que se tiene no, no con lo que se quiere con hombres y mujeres de carne y hueso o sea, así está la independencia de México ¿quiénes la consumaron compañeros? un canalla un represor un corrupto como Iturbide y un patriota como Guerrero así fue Iturbide fue tan hábil que dio dos vueltas en el aire cayó parado y se hizo emperador pero el cabrón fue fusilado y murió como lo que era un miserable y Guerrero fue fusilado en un acto cobarde y murió como un patriota y un estado lleva su nombre que le da el gentilicio a un pueblo bravo como es el pueblo de Guerrero y Iturbide ni nos importa la derecha dice es el padre de la patria ni de padrastro cabrones que dénselo ustedes no, para eso está muy claro quiénes son los hombres y mujeres con los que nos identificamos ¿no? entonces yo francamente creo que pues el compañero presidente ya tiene un lugar grande en la historia de nuestra patria pero es tan sólido que no le basta sigue chingándole porque quiere un lugar sototote hay que ayudarlo hay que ayudarlo porque si lo logra eso quiere decir que nos va a ir muy bien eso quiere decir que el pueblo va a levantar cabeza porque para eso estamos trabajando no es para una ambición en política el que no sirve no sirve la política es para estar al servicio de la gente y la política tiene una virtud que yo a nadie le he escuchado que lo diga y yo por eso insisto en ello que es sacar lo mejor de todo el mundo lograr que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo de sí misma eso es una virtud de la política ¿y cómo podemos hacer eso? con el ejemplo compañeros con el discurso no con el discurso no es suficiente no puede hablar muy bien pero si dice una cosa y hace la contraria como decía mi abuela si le haces pajaron algún no tiene ninguna concurrencia o sea lo que tenemos que decir es que nuestro dicho nuestros hechos deben ser los mismos y eso es lo que hace que convoque a los demás o eso es lo que critica a los otros eso es lo que demuestra que alguien no está haciendo las cosas bien si uno las hace bien y el otro dice no se puede ah no pero entonces ¿por qué yo si lo hice? explícame eso o sea no no es el ejemplo el que arrastra y yo creo que por ahí debemos ir compañeros compañeros superar sectarismo y sin ingenuidad dije hace rato que cierro pero ahora si cierro miren en la campaña yo andaba en la campaña y les decía a los compañeros hermanos como estos miren compañeros compañeras si viene Jesús Ortega y dice que se suma al movimiento yo digo que adelante y todo el mundo brincaba hasta el techo claro que no es un traidor que si es ¿no? y entonces yo les decía pues si quiere luchar adelante sin ingenuidad les decía yo si Jesús Ortega me dice te cuido la espalda no cabrón yo me la cuido solito vete adelante claro porque sabes con quién estás tratando y a veces te equivocas a veces confías en quien no tienes que confiar y a veces desconfías de quien no debes desconfiar pero bueno así es la vida así es la experiencia de modo se hace política con hombres y mujeres de carne y hueso con virtudes y defectos y hoy somos águilo del verde entonces no vamos a decirle al verde que nos apoye su amor es sincero la verdad es que su amor es sincero sí porque va a estar con nosotros mientras estemos en el poder cuando dejemos estar en el poder nos va a dejar de querer entonces sincero sincero no hay no hay no hay duda no hay duda así va a ser mientras dure dure mientras dure dure no entonces así va a ser así va a ser entonces este pues ahí vamos ahí vamos no está fácil no va a ser pronto todo pero vamos a ir acreditando compañero presidente trabaja para que en cinco años el ejército regrese a los cuarteles y se haya pacificado el país para que en dos años ya sea notoria la mejoría de seguridad pero como lo dije en la plática yo creo que hay que hacer algunas cosas adicionales yo creo que tiene razón Ocaña en su reflexión estoy por hacer una reflexión pública con un videíto sobre esto porque creo que hay que abrir el debate pero ya lo he estado comentando en las charlas como ustedes lo acaban de escuchar en fin yo me imagino que así lo organizaron pero si no propondría que abramos el micrófono a cinco compañeros compañeras que sean no vayan a echar no vayan a ser como yo agarrar monte que sean muy puntuales porque si se empiezan a alargar pues empieza a salir la gente luego les digo que viene alguien de la derecha y saca las sillas vacías y miren el pinche Noroña no reúnen ni tres gatos se reúne más un perro muerto atropellado ya ven como son son muy cabrones entonces yo creo que podemos hacerla ágil además a lo mejor algunas de las llamadas no me adorno no me adorno pero como he estado presionando a compañeros secretarios de que les digo oigan cabrones les hablamos y no contestan la llamada yo y busqué a tres y si se han reportado a lo mejor ahorita era alguno de ellos porque a algunos hasta les dije mira te voy a tomar la oficina cabrón no tomas además tal vez no la tomes pero te voy a tomar la oficina a ver si no nos atiendes porque pues son compañeros y luego de repente se los olvida tenemos que cambiar las cosas tenemos que cambiarlas y si hay que apretarle pues hay que apretarle siempre cuidando y no son tontos útiles de la derecha y yo esto no lo he dicho así de explícito en ninguna reunión y hoy lo digo es obvio pero lo hago explícito yo siempre seré factor de unidad del movimiento siempre es siempre nunca mi interés personal por legítimo que sea va a vulnerar la unidad del movimiento soy un convencido de que necesitamos articular con la mayor cohesión nuestra fuerza y que lo más importante es sacar adelante al país que nuestro pueblo como lo decía ya lo dije Ricardo Flores Magón tenga derecho a vivir y a ser feliz de verdad estoy muy contento muy agradecido con los compañeros por la invitación a esta charla muy agradecido con ustedes por la paciencia infinita que me tuvieron esperando a que llegaran no costumo llegar así hombre el tiempo de todos vale lo mismo y luego también por eso luego la gente llega tarde pues si estaban a las 4 pinche diputado va a llegar a las 5 eso va a empezar a las 6 en desmadre no, 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 no tenemos que ser puntuales les ofrezco nuevamente una disculpa la explicación ya la di y estoy a sus órdenes para las preguntas o comentarios puntuales que tengan muchas gracias agradecemos la participación del diputado Gerardo Fernández Noroña su participación en esta reunión antes de pasar a las preguntas y respuestas quiero agradecer a uno de los organizadores al coordinador de esta asamblea a Juan Trujillo gracias a él se pudo llevar a cabo esta reunión el día de hoy y antes de dar palabra a las preguntas quiero dar el micrófono a Eden Garces nuestro concejal aquí en Milpal gracias profesor Raimundo yo solamente comentar quisimos que el camarada Gerardo Fernández Noroña comenzara justamente por lo que acaba de comentar pero pues evidentemente hay que darle la bienvenida a Milpal camarada nos vimos la última vez en el cierre de campaña de Barbosa ahí con uno de tus ex compañeros de legislatura con Abelino Méndez y ese día recuerdo que justamente platicamos parte de lo que comenta el camarada Noroña esta tarde bienvenido a Milpal alta y bienvenidas y bienvenidos ustedes la intención de esta tarde es que lo que nos comenta Gerardo no se guarde tenemos que ser reproductores de esto que se está comentando porque a veces nos quedamos solamente en nuestros círculos de estudio o en nuestras pláticas de café y no salimos a las calles a construir el movimiento eso es lo importante no me extiendo más solamente quería darte la bienvenida camarada y bueno pues escuchar las cinco preguntas muy concretas de ustedes y que no sea la última vez que nos visites que nos des el honor de contar con tu presencia en otras ocasiones muchas gracias ahora si vamos a empezar por las preguntas quiere empezar pues levantó la mano la compañera la compañera Armés a ver nombre nombre consuelo Hermes Fernando Laura Mario con eso sí ahorita vemos buenas tardes a todos y bienvenido a Milpalta mi pregunta es bueno lo que acaba de mencionar usted precisamente el tiempo que hizo de la Ciudad de México aquí a Milpalta por su conducto bueno traigo anotada son dos pero como en la mañana era que luego los periodistas no saben qué preguntar por su conducto de usted pudiera elevar el transporte público a nivel de canasta básica para que sea una obligación del Estado proporcionar este transporte público y no como un favor precisamente cuando Marcelo andaba aquí en San Salvador Cautenco nos prometió que iba a meter el transporte público directo de Tasqueña un transporte de Tasqueña a este pueblo porque realmente es un caos salir de San Pablo a Tasqueña o al centro o a la ciudad ese sería mi primer punto el segundo es taxistas de estados circunvecinos porten taxímetro y homologar las tarifas y no duplicarlas pasando la línea fronteriza si usted de aquí a Texcoco quiere viajar pues ya le cobran por un tanto y no por taxímetro ¿verdad? bueno por su sí por una tarifa sino ya cobran lo que es el viaje esas serían mis dos propuestas para usted gracias Gonzalo muy amable Hermes si es amable su pregunta buenas tardes bienvenido usted en redes sociales se ha estado manifestando en un tema muy importante yo soy trabajador del Instituto Politécnico Nacional y habla precisamente de la autonomía ahí sí coincidimos en que no se le tiene que quitar el presupuesto porque pues sería totalmente cortable pero también hay otra cosa muy importante que ahí hay varios factores que se han mantenido dentro de las escuelas dentro de las instituciones varios casicas entonces aquí tenemos un problema muy grande ¿no? que se siente yo creo que aquí hasta el compañero presidente se ha quedado muy corto en que a las bases no les ha dado las uñas suficientes pues para que realmente se regresen todos esos recursos que realmente sea una democratización entonces sí estamos de acuerdo que no se haga la autonomía pero también le pediríamos que le dé las herramientas necesarias a las bases de todas las instituciones incluyendo a la educación para que el CENTE se les quite se les quite todo eso con el tan grande que todavía siguen ejerciendo hasta el mismo director del Politécnico ahora me da risa como la fracción del CENTE donde estamos nosotros la sección 11 en la sección 60 ahora pues por la mano usted ¿no? porque dicen toma como una bandera la autonomía la cuarta transformación y cuando en menos de un año estaban apoyando abiertamente todas las secciones a PP10 ¿no? entonces realmente es una hipocresía que están haciendo entonces sí le pediríamos que ustedes como fracción como PT pues apoyaran y esa cuenta queda pendiente porque los poderes siguen intactos todavía entonces ahí le agradeceríamos que esa cuenta pues apoyara ¿por qué? porque hay mucha gente apenas el compañero presidente acaba de decir que se organizen en todas las escuelas ¿por qué? porque sí los tenemos que organizar pero también es importante que nos den las herramientas para poder ejercer esa presión ¿sí? nada más gracias compañero Eves compañero Fernando tiene la palabra Fernando Alejandro Alejandro me dio gusto volverte a ver no más te seguía yo por el internet pero la verdad tuve muchos problemas con la familia mi esposa y dejé de asistir no sé si siga yo estando en derechos humanos me sigue llegando la correspondencia soy campesino y gracias por tu visita quisiera muchos hombres como no como en la costa Narajo que estuvo hablando por las tonterías este mi propuesta como campesino campesino comunero y campesino tengo dos propuestas pero así urgentes nos están acabando nuestro territorio de mi falta por todos lados nos sacaban los perros del monte y ahorita se están peleando por llevar el liderazgo entonces yo se me gustaría que si pudieras venir intervenir como ahorita pero más abierto sería una buena propuesta y la otra de donde yo vivo y como es lo del nopal la certificación del nopal porque en China se quieren apoderar y nos quieren fregar sabiendo de que el nopal es mexicano y de por el tanto gracias es todo y de un medio y otra vez buenos tardes diputado me llamo cristian soy un joven residente aquí de mi falta bajo la misma línea que ha tenido el presidente actualmente en el combate a la corrupción yo la verdad estoy muy preocupado que bueno que tengamos la oportunidad de tenerla aquí presente porque desafortunadamente en estos años los últimos años y todos aquí estamos presentes pues lo único que ha cambiado la delegación pues ha sido el nombre de la delegación de la alcaldía desafortunadamente el combate a la corrupción que hemos tenido aquí pues ha sido ineficiente y pues mi falta tiene pues orgullosamente pues el primer lugar en pues en pobreza en índices de pobreza entonces pues yo quisiera invitarlo la verdad diputado porque es triste ver cómo estos casos de enriquecimiento ilícito no solamente aquí pues en todo el país en toda la ciudad de México pues han sido tan evidentes entonces quisiera que se llevara el mensaje porque en mi parte pues de alguna otra manera pues somos gente trabajadora no somos la palabra no sirve pero los hechos son los que al final pues son los que comprueban realmente que se está haciendo un trabajo bien me gustaría que llevara ese mensaje para ver si se puede hacer ciertas auditorías o ciertas revisiones a las finanzas públicas se han hecho pues aquí en Milpanta pues si se puede los últimos tres trienios por así decirlo y a la gente se dé cuenta de cómo esos recursos igual no se han usado de la forma correcta esa sería solamente mi petición señor para terminar con esta ronda el compañero Mario Salgado Mario si está en amable de hecho ya un lado mi participación es lo siguiente diputado quisiera saber en dónde podría conseguir por medio de la legislatura en la que está usted sirviendo tres leyes básicas que a mí en lo personal y pienso que yo como decía el compañero Edén que desde el lugar donde yo resido en el partido en el que esté yo militando y a toda mi sociedad darle la información que es en este caso la ley educativa la ley general de educación porque muchas veces nos obstruyen el conocimiento tanto como padres de familia como compañeros que estamos interesados en que si realmente se haga una buena educación y que si sea democrática que sea incluyente que no sea clasista la otra es la cuestión también de lo que tomaba tomaba usted ¿no? la prueba ya ve sabemos muchas de las veces que nuestros dineros nuestros ingresos con respecto a lo de las afuores están siendo canalizadas a otras empresas en este caso a nosotros como gente de abajo pues no tenemos que seguir los lineamientos que en este caso nos da nuestro patrón en mi caso es la Secretaría de Educación Pública pero yo estoy interesado en conseguir que mi aporte si realmente se se me destine a mi por eso es que estaba yo pidiéndole la la cuestión esta de que quiero conseguir la ley general de educación y la de la reforma federal de trabajo entonces en esas dos cuestiones estriba mi participación y ya después la cuestión esta que abordó también el compañero Alejandri la cuestión de la territorialidad aquí en mi parte es todo gracias muy amable don Mario gracias si miren compañeros voy a tratar de ser muy puntual el primer tema del transporte público que entre la canasta básica que sea accesible a la gente la verdad es que es el lugar del país que más barato tiene el transporte público no nadie podría reclamar si comparan las tarifas del Estado de México lo que dice los taxis no es solo los taxis cruzas una calle y ya es carísimo el transporte nuestro transporte más caro es el metrobús que es de 6 pesos de ahí para abajo todos entonces yo creo que eso está generado bastante bien hay que mejorar yo te le preguntaba compañeros si no había vías del tren de antes porque en realidad lo que se necesita es trenes o sea hacer trenes de cercanías o sea hombre de aquí al centro de Arzócalo en un tren llegaría hace 10 minutos no sé por qué tardar hace más 15 20 exagerado es una locura entonces tenemos que encontrar formas de transporte sobre la coordinación metropolitana y ha sido siempre una apuesta que no se ha logrado y yo creo que mientras siga gobernando el periodo de Estados Unidos no se va a lograr porque juega con esos intereses de los taxistas de los transportistas de todas las formas de control que hay pero creo que nosotros debemos insistir que se moran en tarifas y que hay taxímetros que hay todo este tipo de cosas que efectivamente no existen en el caso del Estado de México sobre el politécnico yo efectivamente me he molestado contra la autonomía una compañera que yo quise mucho ya murió hace poco este año Fernanda Campa que fue regresar al Poli la primera mujer geóloga tiene un documento inclusive de por qué el Fondo Monetario buscaba la autonomía del Poli de la escuela así que hay que mantenerla y hay una discusión ahí dentro del politécnico pero lo que tú me planteas me parece que ya lo tiene pero lo que la gente quiere es que nosotros resolvamos nosotros hicimos un cambio a la ley general del trabajo y ustedes pueden hacer un nuevo sindicato hay dos maneras porque qué herramientas quieres procesa tienes dos maneras de cambiar las cosas o meterte a la lucha interna dentro del sindicato para lograr mayoría y dicen no se puede o hacer otro sindicato y lograr que la mayoría de los trabajadores te apoyen y ya establecimos en la ley que no te deben correr por crear un sindicato o sea es ilegal que corran a la gente por crear un sindicato hay compañeros que están creando nuevos sindicatos y creen que creándose el nuevo sindicato ya resolvieron y yo les digo no garrones es igual que difícil la lucha porque lo que tú tienes que lograr es que la mayoría de trabajadores te apoyen porque lo que establecimos en la ley es que cuando se negocia el contrato colectivo de un lugar donde haya más de un sindicato la base trabajadora vota un día en voto secreto qué sindicato va a negociar el contrato colectivo fíjense que fuerte el tema aquí hay dos organizaciones y una dice yo tengo mayoría no no vale más aquí se va a votar cada vez que haya negociación de contrato colectivo se vota y lo que decida la mayoría de trabajadores eso es lo que se respeta entonces si hacen un sindicato y ganan la votación de la negociación del contrato colectivo pero no es que me van a correr no es que yo no quieren hacer nada no quieren arriesgarse no quieren despeinarse pues cómo hacemos los cambios nosotros no los vamos a hacer porque además lo digo ahorita por partes entonces ahí están las herramientas lo que está pendiente es hacer ilegal la subcontratación o outsourcing eso sí está pendiente el PT la reacción del PT yo soy vicecoordinado de la reacción del PT vivo en unión libre con el PT soy externo del PT es la mejor manera de vivir a quien se casa a quien que haga lo que quiera desde que renuncié a un perro le dije no yo paso no me vuelvo a meter a filmar un pinche partido no son pinches pero son una locura es muy difícil dije no yo voy a hacer fuera la lucha que vamos a estar peleando con compañeros cuando pude ver estar una fracción de Morena y lo platiqué con Yeko y le dije no son ustedes muy verticales está cabrón yo no me voy a andar peleando con ustedes yo mi libertad la valoro mucho entonces para qué si somos cuates para qué nos peleamos mejor así damos a toma yo voy y platico impulso trabajo con la gente ya me voy a andar peleando quien va a ser el nuevo dirigente Moreno está mal este ¿no? entonces pues ¿no? sobre el tema ah y nosotros vamos a votar en contra de la reforma de la abogada no no la chingue nos dijeron no cabrones pues meditan que hay que la usorcia se va a pagar no pero que no no cabrones si no vamos a votar en contra y hay un compromiso de que en el próximo periodo lo discutimos y se debe ir para atrás esas son las cosas pendientes no lo otro lo otro ya está y tienen que jugárselo ustedes porque si no pues no hay manera yo creo que tenemos que ver este yo estoy de juego contigo yo era que venía y que sabía que era aquí en el salón dije ¿por qué no lo hicimos en la plaza pública? o sea yo hubiera estado toda madre porque más no estamos aquí nos enteramos nomás nosotros en la plaza pública se entera todo el mundo aunque no lleguen más pero además alguno que no supo llega nosotros debemos recuperar la reunión en la plaza pública porque es ahí donde es la plaza pública es nuestro espacio ahí es yo por supuesto de vender otras veces a mi palta pero yo les pediría que la siguiente sea en la plaza pública y que ahí la hagamos claro que tiene que ser abierto y voy a los lugares donde me inviten y todo yo nomás les digo no me adorno ya traigo la agenda llena hasta diciembre o sea la gente se está portando muy bien conmigo y me invitan y todo y además lo venía comentando con Balfrey pagan mi desplazamiento digo acá no como que me dean lo del bueno no llega el pinche metro pero pero a todos los lugares a donde voy la gente está apoyándome para ir o sea muy bien conmigo se está portando muy bien la gente del movimiento y si hay que verlo de la certificación del nopal no creo que los chinos son cabrones pero no no pueden llevarse esto pero para que lo dejamos suelto hay que hay que retomarlo si no ya lo dije que si ya lo dije no hombre eso es puro pedo hombre si también decían que el himnos no mames eso es 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 se creen lo que hoy le llaman fake news las noticias falsas hombre qué chingados no hombre son puras tonterías hombre este cristian a ver lo ligo con lo del sindicato no me oyen cabrón me aviento por la ventana yo no me oyen digo cómo vamos a combate ustedes combatan la corrupción manden una auditoría la chingada no cabrones hagan ustedes no no a ver no han visto todo lo que se han robado pues ya pongan un alto a la chingadera yo se lo estoy diciendo en todos los lugares yo creo que hay que irse con marco legal sí 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 pero esto es una revolución y de repente qué pasaría si en un pueblo en una comunidad en un lugar van y toman la pinche casa del exalcalde que compró que compró con dinero robado del pueblo y la hacen el centro de cultura del lugar el centro de porteo del lugar el centro de actividad qué pasaría pues se va a armar un desmadre pues que se arme que se arme auditorías van auditorías vienen demandas van demandas vienen les dan los amparos les incautan las cuentas se las liberan no 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 a ver por la vía de los hechos a ver cabrones esto es del pueblo y regresa al pueblo o sea no algo o algo cabrones algo debe hacerse que o sea andan lichando a pobres pobres que roban a otros pobres y los pinches alcalde yo no digo que los linchen eh cabrones no están pero andan aquí tan tranquilos robaron la chica no no yo no creo en los temas de violencia no 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 los apoyo yo creo en la no violencia todo el tiempo por más que me dicen que soy violente igual que el compañero presidente no hemos roto ni un cristal yo tengo un carácter que es diferente pero consta todas las protestas que hacíamos yo decía a la gente si viene a la policía nos sentamos en el piso y la gente me decía oye si nos sentamos en el piso no nos van a madrear no seguro nos van a madrear ni para qué nos sentamos pues para que quede claro que los violentos son ellos que nosotros no estamos haciendo nada entonces quieren que acabe la corrupción pues tienen que meter ustedes el hombro tienen que denunciar tienen que perseguir mínimo tienen que presentar las denuncias que auditoría ni que la chingada puedo solicitar la pinche auditoría y se tarda mil años y es de cuatro cinco años para atrás y cuando termina ya se agotaron los tiempos de responsabilidad del funcionario público no hombre no 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 o sea insisto sin nombre si nosotros no apretamos pues va a seguir todo aguado porque además entonces el compañero presidente que se eche todos los pleitos a mí me dicen las tierras están haciendo la especulación ay párala ojalá hubiera muchos como tú eres muy valiente ay cabrón pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes y las mujeres tienen más o sea o a cuenta de que yo soy ateo yo no me quiero morir no me quiero morir una chingada yo de veras creo que no existe nada más ustedes creen que me quiero morir no ni madre no me quiero morir no nada los creyentes no se quieren morir y van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad que maldoso como soy me imagino que es como un orgasmo perpetuo o sea yo pura madre que me quiero morir no lo quiero entonces todos tenemos que arremar el hombro y tenemos que correr riesgos y tenemos que alzar la voz y tenemos que tenemos que porque que eso de as y as y as y as no es así no va a ser así no va a funcionar hombre ¿cuántos legisladores escuchan ustedes? estamos haciendo la tarea no hablo mal de nada pero ¿cuántos están jugándosela por el cambio? todo está igual as, as, as a ver qué dice el compañero presidente no cabrones pues tenemos que empujar porque si se la dejamos todo al compañero presidente pues no hay que abrirles un chingo de frentes para que vean el poder del pueblo y entonces y sepan a qué se están enfrentando el primero de julio fue la muestra más clara hombre compraron votos claro que sí intimidaron gente por supuesto le daban a votar obvio que sí y qué dijo la gente se van cabrones se van dándola cobramos todas ahí se vio el poder de la gente eso lo tenemos que seguir manifestando y eso no quiere decir que nosotros nosotros apoyemos las demandas de la gente pero si nosotros tenemos que hacer y hacer y hacer y hacer pues como decía mi abuela nomás nos falta un plumero ahí donde les platiqué para por donde pase vaya sacudiendo y finalmente donde conseguir la reforma educativa la consigues en internet ahora ya todo se consigue en internet menos con quien darle gusto al gusto pero bueno hasta eso también hasta eso también virtual entonces todo se consigue ahí está la reforma educativa que fue solo una reforma al tercero constitucional todas las leyes secundarias mañana si va a votar la ley general y no va a entrar porque todavía no hay acuerdo hay diferencias con el magisterio ahí y yo creo que nos quedamos cortos ahora si el PT si tenía la mejor iniciativa reforma educativa pero no pasó lo que proponíamos este ya hay que seguir empujando y se va a ir mejorando la ley pero el pueblo tiene que empujar el magisterio tiene que empujar todos los sectores tienen que empujar lo que si vamos a hacer yo estoy convencido otra de las cosas que vamos a hacer en el ámbito laboral es volver al régimen solidario de pensiones le tomaron el pelo a la gente muchas voces alzamos diciendo que les iban a robar el dinero no nos hacían caso porque además miren en lo de pago de impuestos el compañero presidente paga impuestos no le preguntan le llega el descuento a mí no me preguntan me llega el chingazo del 30% de ICR ya cuando ves ay cabrón que pasó aquí 30% de ICR y este descuento el ISTE y este otro descuento el ahorro oiga yo no ahorro no si cabrón esa huevo usted ahorra y luego llega ese viejo y que dos de la vela y de la vela dos y que la uma y que no se que y que la chingada ya se robaron tu dinero no nosotros estamos con la idea de que la gente decida si vuelve al régimen solidario o se queda en su cuenta individual yo estoy seguro que si abrimos otra vez el régimen solidario la gente va a volver al régimen solidario recibía hasta 75% de su salario hoy recibe hasta el 25% como máximo no es un robadero tenemos que cambiarlo de las sumas y todas las chingadas que han estado haciendo tenemos que cambiarlo yo espero que en este periodo de septiembre lo saquemos adelante entonces ahí está también la ley federal de trabajo todo está ahí y lo del FOBAPROA no tiene que ver con la de SAFORES lo del FOBAPROA les recuerdo que fue el rescate bancario que aprobaron en la época de Cerillo con el cabrón de Calderón como coordinador de los diputados del PAN donde 532 mil millones de pesos de deuda de la banca se hizo pública y la está pagando el pueblo de México les hemos dado un millón de millones de pesos el doble de lo que fue la deuda y no se ha abonado nada a capital eso lo tenemos que revisar pero cuando revisemos esas cosas va a haber bronca y la gente quiere que nosotros nosotros resolvamos cosas y que no haya bronca ¿cómo le hacemos? imagínense Villa llega aquí y les dice y con eso termino ya para ellos te le espera y le cerraríamos que viene Villa y dice oigan compadre hay que hacer una revolución oiga mi general y se va a hacer un desmadre pues un poquito sí no pues es una revolución pues ni modo que no no oigan me van a ir y me duele y sale sangre no yo no quiero me puedo morir sí no yo menos quiero no tenemos que tenemos que arriesgarnos no hay riesgo de la vida ahorita los que estamos muy visibles sí pero el movimiento no porque no va nuestro gobierno es nuestro gobierno no va a reprimir a nadie menos a nosotros menos a nosotros es la hora del pueblo compañeros pero tenemos que tenemos que meterle el hombro y no lo había dicho quiero decirlo ya para terminar tenemos que erradicar el racismo también es un mal terrible de nuestro pueblo que tenemos que hacer un lado todos y todas valemos lo mismo sin importar el color de nuestra piel chingado compañeros compañeros hablando mal de los centroamericanos diciendo lo mismo que dice Trump de nosotros mugrosos vienen a robar y traen enfermedades vienen a quitarnos los empleos primero los mexicanos puras necedades chingado que creyentes son esos que andan diciendo yo soy ateo y digo que hay que darle la mano al hermano a la hermana y los creyentes dicen que hay que madrearlos claro bueno que pasa puede ser yo a todo el que dice que hay que madre a los centroamericanos yo les pido que les regalen un espejo para que se vea el cabrón y luego vea los centroamericanos y me digan las diferencias somos lo mismo fuimos el mismo país van huyendo igual que nuestro pueblo que ha ido al norte por necesidad tratando de comer tres veces al día hombre el otro día un compañero me dijo no es que oye cabrón no viste el hombre que murió ahogado con su hija cabrón ojalá nunca te veas obligado a correr un riesgo así hombre como podemos ser tan insensibles si nosotros lo que queremos es que todo mundo viva bien todo mundo empezamos por nosotros claro pero todo mundo todo ser humano sea respetado en su dignidad humana y que todo mundo entienda que valemos lo mismo hombres y mujeres lo mismo igual me dicen oiga el apoyo para las madres solteras no cabrón si lo que queremos es que no haya madres solteras es problema a las mujeres no cabrones en míquense el tilín usen preservativo pues sí se embarazó sola cabrón o sea ni la Virgen María cuenta la leyenda que vino el Espíritu Santo o sea no pues no es un asunto solo ya y dejan a la mujer literalmente ensartada con el tema no no puede ser tenemos que evitar los embarazos en menores de edad los embarazos en niñas los hijos no deseados tenemos que planear los hijos que cuando queremos que vengan no que nos ocurran nosotros ocurrimos bueno pues que lo siguiente ya no ocurra que los quieran que esté uno decidido y si alguien quiere solo está bien quiere sola está bien pero no que sea porque se le dejó ahí la responsabilidad tenemos que meterle a todas esas cosas de conciencia de igualdad de oportunidad y cierro con eso de veras a mí me acusan de misógenos tan perdidos yo siempre no dejaré de sostener que las mujeres trabajan más que los hombres siempre empiezan las jornadas que el varón siempre la terminan después si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les da un hijo te ganan dos días y se chingaron un rato más es así hay que cambiarlo hay que cambiarlo cierro la anécdota y otro día fuimos a un lugar acabando una comida de primera y llegan con unas pinches coca-colotas y yo hola chiquín esa pinche coca-colotas tiene más veneno que una víbora de cascabel no, aquí hay de dieta no, hombre esas son peores cabrón no, no, no no, hombre les digo agüita de fruta y las compañeras es que no nos dio tiempo aunque no les dio tiempo pues pongan estos huevones es hacer el agua no se les cae un huevo si parten el limón lo exprime le dan dos vueltas a la pincha azúcar mamen a nadie se le ha caído el pelo por eso ni eso quieren hacer los cabrones no, no, no no, no tenemos que lograr equidad y meter hay que meter el cuerpo parejo en todo en el trabajo en la organización en la familia en todo, hombre ahora hay cada vez más hombres más participativos pero todavía nos resistimos entonces no, no, no tenemos que todos valemos lo mismo hombres y mujeres sin importar nuestra orientación sexual sin importar nuestro credo sin importar cuánto dinero tenemos todos valemos lo mismo y en la elección se demostró el hombre más rico del mundo tuvo un voto y la mujer y el hombre más pobre de Milpatra un voto igual como dice una canción y todo el dinero del mundo te comprará un segundo más en esta tierra Servirje se murió antes de la elección no se llevó el susto de su vida tenía miles de millones de dólares no se llevó ni un dólar a la tumba no se llevó ni un pinche gancito no se llevó ni nada nada o sea no hay diferencia entonces tenemos que trabajar mucho eso erradicar racismo erradicar clasismo promover la igualdad ser solidarios sin ingenuidad porque no es fácil o sea los celos la mezquindad somos seres humanos con virtudes y defectos no es fácil pero tenemos que ir construyendo esos lazos de unión de identidad de trabajo común para salir adelante uno sabe que si se hace las cosas colectivas sale mucho más rápido que si cada quien nos vemos en el ombligo y andamos compitiendo entre nosotros yo les digo a los productores del campo ya me alargué dije que me voy a terminar digo a los productores del campo andan compitiendo entre ellos pero no son los del campo todos andamos compitiendo entre nosotros en vez de ayudarnos entre todos no lo había dicho en ninguna plática o hace mucho que no lo decía con eso quiero cerrar casi siempre cuento un ejemplo de la historia hoy quiero contar un video están están